Tú no sabes amar al corazón que tienes, al corazón que tienes, tú no lo sabes amar Tú no sabes amar al corazón que tienes Tú mataste el amor sin decir nada y ya ves, mi corazón ya no está contigo, ¿por qué no comenzamos de nuevo? Yo sé que si tú puedes amarme, yo sé que si también puedes darme Lo que más quiero, yo no te pido la luna ni el cielo, yo quisiera que me digas te quiero Yo solo no puedo vivir si no estoy junto a ti Ay, tú tienes todo, a un corazón que todavía estás solo, cuando recuerdo tu amor somos oro ¿Por qué mejor no te empeñas y dices que sí, que sí tu corazón, me entregas otra vez la fuerza del amor? Como aquella verdad, te entrego al corazón, con más sinceridad y toda esa pasión que te puedo ofrecer Lo que más quiero, yo no te pido la luna ni el cielo, yo quisiera que me digas te quiero Yo solo no puedo vivir si no estoy junto a ti Tú tienes todo, a un corazón que todavía estás solo, cuando recuerdo tu amor somos oro ¿Por qué mejor no te empeñas y dices que sí? Sufro con mi dolor, cuando el amor me hiere, cuando el amor me hiere Yo sufro con mi dolor, pero sé que yo a ti te estoy queriendo y no sé Si en verdad tú me sigues amando, en silencio me estás adorando Dime que si en verdad yo sin parte, de tu vida para entregarte Ese amor lleno, por más tenura pa' que cultivemos, ansiosamente a tu lado yo quiero Vivir porque sin tu amor allá no puedo seguir Ay, tú tienes todo, a un corazón que todavía estás solo, cuando recuerdo tu amor tomas oro Porque mejor no te empeñas y dices que sí, sin tu corazón, entregas otra vez la fuerza del amor Como aquella verdad que entrego al corazón, con más sinceridad y toda esa pasión que te puedo ofrecer Ese amor lleno, por más tenura pa' que cultivemos, ansiosamente a tu lado yo quiero Vivir porque sin tu amor allá no puedo seguir Tú tienes todo, a un corazón que todavía estás solo, cuando recuerdo tu amor tomas oro Porque mejor no te empeñas y dices que sí Guiñes DJ Yo no sé por qué la quiero Yo no sé por qué la amo Solo sé que cuando duermo, con ella sueño Gracias a operadores y conductores, de parte de las brillantísimas Yo no sé por qué la quiero Yo no sé por qué la amo Solo sé que cuando duermo, con ella sueño Si pudiera olvidarla, la olvidaría Y así mis penas, alejaría Porque la quiero, con ella sueño Porque la quiero, la sueño y la pienso Es un cariño que llevo aquí dentro Es un amor que me está consumiendo, que me domina Y yo me pongo triste, cuando se encuentra lejos Y sé que sufro mucho, con su silencio Y ella se pone triste, cuando me encuentro lejos Y sé que también sufre, por mi silencio Lejos de ti, un enano puedo vivir Es un delirio de amor, que me domina Lejos de ti, un enano puedo vivir Es un delirio de amor, que me domina Que me domina Música 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 La pasión es exquisita El amor es sin barreras La distancia, la distancia nos limita Y desespera Aunque intento olvidarla, yo no he podido Es un misterio Es un delirio Porque la quiero, la sueño y la pienso Es un cariño que llevo aquí dentro Es un amor, es un amor que me está consumiendo Que me domina Y yo me pongo triste, cuando se encuentra lejos Y sé que sufro mucho, con su silencio Y ella se pone triste, cuando me encuentro lejos Y sé que también sufre, por mi silencio Lejos de ti, nena, no puedo vivir Es un delirio de amor, que me domina Lejos de ti, nena, no puedo vivir Es un delirio de amor, que me domina Que me domina Música Oye, escuchas Somos las estrellas Colombianas Música ¿Te acuerdas que cuando niña yo te llevaba a caballito? Música Se nos pasaban las horas jugando lindo los dos solitos Música Música Ahora tengo un buen caballo Le puse el rayo por ser veloz Música Te llevo a montar ahora, a cualquier hora, solo los dos Móntate, móntate Prendete de mi cintura No te me asustes criatura Nada más, préndete bien Móntate, móntate Este si es un buen caballo El menos que canta un gallo Lo montaré, te enseñaré Música 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 Caramba mi Catalina Cómo estás linda Cómo has crecido Música Ya veo que contigo el tiempo Hasta toma y dale No se ha perdido Música Música No te asustes Catalina Que está lloviendo y se hace Música Yo ya no soy aquel niño Y tú estás hecha una mujer Móntate, móntate Prendete de mi cintura No te me asustes criatura Nada más, préndete bien Móntate, móntate Móntate Este si es un buen caballo Este si es un buen caballo Este si es un buen caballo El menos que canta un gallo Lo montarás, lo montarás Lo montaré Me dijo dale despacio Veo que te gusta correr Si tú no me haces caso Yo ya no vuelvo a querer Móntate, móntate, móntate Móntate, móntate Móntate, móntate, móntate Móntate, móntate Móntate, móntate Móntate, este si es un buen caballo El menos que canta un gallo Lo montaré, te enseñaré Móntate Te gusta el dinero Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste Y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un rubio de metal Oro El amarillo del oro Me gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Por hoy el oro cambió tu amor Leo Maldiarena Y Dante Minetti Amigos de Armas Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada Repleta de sueños Pequeños Pagándolo ves con lo que tengo aquí Pero tú me dejas por el oso Que hay en mis bolsillos Vacíos Vacíos Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un rubio de metal Por un rubio de metal Oro El amarillo del oro Me gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Por otro El oro cambió tu amor ¡Gracias! Guiñes DJ Esto es para vos Pepín, de tus estrellas ¡Gracias! En algún rincón de un salón de clases Se quedó el recuerdo de un primer amor ¿A quién fue mi luz, mi sol, mi motivación? Hoy la acabo de perder, le hice daño Cuando mis amigos me pregunten qué pasó ¿Qué pasó con el amor que quería tanto? Mis ojos delatarán mi dolor Cometí el peor error Engañé a quien quería tanto A quien era todo, todo, todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Dejó mil heridas Mil heridas Ella era todo, todo, todo Mis esperanzas van perdidas El dolor que le causé Dejó mil heridas Mil heridas Mil heridas Mil heridas Mil heridas Cuánto diera yo ¿Por qué me escucharás? Y decirte cuánto siento tu dolor Pero sé muy bien Pero sé muy bien No bastarán palabras Para disculpar el mal que hice yo Cuando mis amigos Me pregunten Me pregunten qué pasó ¿Qué pasó con el amor que quería tanto, tanto? Mis ojos delatarán mi dolor Cometí el peor error Engañé a quien quería tanto A quien era todo, todo, todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Dejó mil heridas Mil heridas Ella era todo, todo, todo Mis esperanzas van perdidas El dolor que le causé Dejó mil heridas Mil heridas Ella era todo para mí Ella era todo para mí Ella era todo para mí Ella era todo